Sí, buen día. ¿Tu nombre? Mi nombre es Ana. Hace muchos años que estamos en el Centro de Jubilados bailando folclore y hoy vamos a bailar un triunfo chaqueño estilizado. ¿Y por qué estilizado? Porque hay danzas que son tradicionales. Nosotros hacemos la primera parte tradicional, tienen una coreografía y la segunda parte es estilizada a gusto nuestro y de la profesora. Bien, ¿tu nombre? Cristina. Bueno, Cristina, ¿cómo surgió el hecho de participar en esto que tiene aire de estudiantina, pero para nosotros, que ya pasamos los 50 y largos, es otra posibilidad de seguir haciendo cosas? Sí, la verdad que es una experiencia hermosa. Hace muchos años que vamos a folclore, que somos compañeras, y es la primera vez, o la segunda, porque la primera instancia ya la pasamos. Esta es la segunda y vamos a lograrlo. Venimos con todas las pilas. Así que estamos orgullosas, contentas, felices de participar con nuestros compañeros de otros lugares. Bueno, ¿tu nombre? Mi nombre es Irene. Irene, y bueno, ¿y vos que ya tenés permiso, ¿te dieron la autorización para viajar a las grutas en noviembre? Yo calculo que sí. Me tengo fe. No sé, hay que ver si te dejan, ¿eh? ¿Cómo ven el viaje a octubre? ¿Cómo lo piensan? Sí, supongo que vamos a ganar. No, te digo, el viaje... Con expectativa, con expectativa. Sí, hay que salir a... ¿Dónde practican aquí en Bolsón? En el centro de jubilados. ¿Tiene un lugar lindo? Tenemos un lugar ahí que practicamos. Bien, ¿tu nombre? Nelly. Bueno, Nelly mirando a cámara, si te conocen en casa también. Bueno, escúchame, vienen con todas las ganas de llevarse todos los laureles. Lo damos por descontado. ¿Cuál es la parte más difícil de la coreografía? Y ponernos de acuerdo todas. Yo pensé que es así, ponernos de acuerdo en qué vamos a almorzar, ¿no? No, 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 pero gracias a Valeria, que nos tiene una paciencia, Valeria Inostrosa, que ella es nuestra profesora, así que gracias a ella estamos logrando lo que nos propuso y nos propusimos. Bueno, en un ratito van al escenario, ¿no? Sí, sí. Y allí a romperla. Éxito para todos. Gracias. Ahí están las chicas de El Bolsón representándonos. Siguen ustedes.